ok señores a todos muy buenas tardes estamos en materiales de construcción aunque listo estamos aquí estamos viendo las definiciones propias de los materiales queremos ver en este caso hemos de una comparación en principio entrando lo que se conoce como construcción industrializada es una comparación entre la construcción tradicional y la construcción que se hace en plantas hemos observado un pequeño vídeo y en este vídeo obviamente ha sido una pequeña valoración según el tiempo de ejecución materiales menos materiales son esto térmico mano de obra en parte del material la construcción industrializada está apuntando a ser la nueva tendencia qué significa esto que bajo esta mirada esta mirada podríamos decir que el trabajo del ingeniero civil vendría a peligrar no no es así porque porque se van a construir casas pero el ingeniero no solamente construye casas va a construir también caminos fácil estructuras de puentes estructuras de empresas etcétera etcétera no entonces tal vez aquí lo que sí se vería afectado sería la mano de obra en este caso del bañil o los contratistas que hacen exclusivamente casitas a ellos sí se les vería afectado el trabajo un ingeniero civil muy poco probable porque él está diseñado entre comillas por así decir o está formado para hacer otro tipo de trabajos no solamente espacios habitacionales no pero aún así sirve este vídeo nos ayuda a entender sobre la importancia de tomar en cuenta esta tendencia y en nuestro entorno es algo muy interesante vamos a ir a ver en este momento vamos a ir a la red para que puedan observar ustedes algo que es sumamente interesante vámonos a la red señores y aquí vamos a ingresar a esto que se conoce como prefabricar vamos a ver en alibaba sí señor estamos entrando alibaba a ver si pueden ver se puede ver vamos a ver si ya estamos viendo y aquí en alibaba esto es acá no ya hemos puesto en español y estamos buscando nosotros casas prefabricadas miren acá casas prefabricadas es lo que hemos buscado y lo que estamos encontrando aquí es una amplia variedad de complejos habitacionales en este caso complejos en qué sentido módulos no son módulos son pequeñas casitas vean ustedes es como si fuera un cuartito simplemente un cuartito nada más ya y hay que saber entender que en nuestro caso éstas vienen de china no alibaba es china exclusivamente el permiren el costo observen el costo esto hay que obviamente verificar aquí dice verificado hace dos años ya esto vamos a ver vamos a entrar a esta ya 300 dólares pero pedido mínimo 30 metros cuadrados que es 30 metros cuadrados 3 por 5 15 sería de 3 por 10 metros por lo menos de ancho 3 metritos y de largo 10 serían 30 metros cuadrados es lo que te dice más o menos si dice cápsula prefabricada para casa para habitación puede ser hotel cabina etcétera no es cierto ahora vamos a ingresar a esta casita vamos a verla y miren estas características si ahorita vamos a ver el detalle de esto ok vamos a ponerse acá un poquito bajamos ya y listo vamos a ver esa casita donde está el siguiente fotito que nos muestre ahí está muy bien vamos al siguiente y listo para que observen parece un container nada más no ahí estamos viendo las las imágenes muy lejos ya tenemos una vista ya renderizada ustedes observan no es nada más que una habitación ahí está la habitacióncita mira te dicen tu mesita aquí mismo ya no tienes mesa de noche tienes tu al lado de tu mesa de noche está tu cafetera y demás habría que ver si efectivamente tiene su sistema de aire acondicionado aparentemente sí ahí está su sistema bueno aquí está el lavamanitos no es cierto ahí tenemos un pequeño roperito y una mesita de trabajo y al fondo para que tenga la ducha y el baño sí la ducha y el baño vamos a ver aquí seguimos viendo no ahí tenemos otra vista d y pregunto yo querida Liz buenas tardes ¿me escuchas? Liz Liz ¿me escuchas querida Lizbeth? aparentemente están con problemas de conexión ¿no? tanto Liz como Marvin Marvin ¿me escuchas? o estarán chayando cosa que no creo bueno ya de todas formas ahora sí ya ahí estás Marvin Liz de todas formas bueno la pregunta que quería hacerle a Liz o a Marvin ¿les gustaría vivir en este tipo de ambiente? ya hay que tomar en cuenta la tendencia de China ¿no? que son casas minimalistas en China se aprovecha hasta lo mínimo de espacio ¿no? basta con que uno vaya a una chifa para ver cómo es que aprovechan muchos de los dueños de las chifas cuando son chinos duermen en su cocina misma en la cocina duermen el tema es muy delicado ¿no? pero bajo esa tendencia bueno habría que preguntarse ¿no? yo quiero ir a una casita así me gusta una casita así a mí me gusta este espacio miren este espacio aquí interesante ¿no? tiene su patiecito ahí está toda su habitación este es el patio simplemente su patio ¿verdad? vamos a ver aquí desde desde ya un poco ¿no? una vista superior ya habría que ver si este es baño o es solamente ducha pero aparentemente si es baño hay que observar ¿no? entonces esto es lo que se tiene esto es lo que se está comercializando en este caso nosotros veamos ¿no? esta casita está a un precio de más de mil de cien metros cuadrados trescientos dólares entre treinta y noventa y nueve quinientos dólares ¿no? ahí lo vamos a ir atrás para ver qué más tenemos respecto a las casitas prefabricadas miren estas casitas esta que es un poquito más grandecita pero hay que entender que estas casitas bueno aquí ya está por metro cuadrado doscientos sesenta ciento setenta aquí ya nos está dando una referencia ¿no? obviamente estos costos están muy por delajo debajo de lo que hemos visto ¿verdad? en nuestro caso el costo más bajo era el de Chile y el de Chile estaba ciento ochenta ¿ya? aquí está ciento setenta se aproxima al de Chile ¿no? ¿y por qué Chile es más barato ingeniero? obviamente es muy barato ¿por qué? porque ya se espera ¿no es cierto? ahí estamos vamos a ver una vez más de Chile como es una un país en la costa entonces obviamente llega del barco más fruto es mucho más barato ¿no? entonces miren la amplia variedad de este tipo de viviendas que se ofrecen yo ingresé a este espacio me pareció muy interesante porque vi justamente un video donde en Colombia promocionaban casas de este tipo ¿ya? y ahí hay que revisar no hay que ver es muy probable que esto simplemente sea como dice aquí por metro cuadrado aunque hay que ver aquí por unidades también ¿no? este es el que me llamó mucho la atención observen ¿sí? aquí la cantidad aquí te dice es un set o que esto es para enviar a Bolivia ya te está dando el costo para enviar a Bolivia ¿sí? y tenemos acá un set ahí está el set dice 1099 mayor a dos sets o mínimo dos sets 799 ¿qué significa? que por set te van a cobrar 1009 pero ya si son dos sets ya va a ser 1400 ¿no ve? y mire esta casita qué características tiene qué interesante ¿ya? una vez vamos a ver acá listo estas casitas ¿ya? si ustedes ven la estructura la cubierta ya es una cubierta plana para que no se complique es muy probable que también bueno no sé si sea acero inox pero la estructura seguramente es anticorrosiva miren ventanas sumamente amplias amplias y esa es la tendencia ya tener muros ya no es algo muy cómodo ¿no? se está aprovechando más la luz solar eh muchas de estos de estos módulos ya vienen incluso amoblados vienen amoblados para también que vayan en nuestro caso vayan trabajando ¿no? vayan haciendo su su eh el servicio de la capacidad portante no sea afectado por muebles que excedan ¿no? miren este es muy bonito este de igual manera esta casita vamos a instalar esta miren que interesante ahí está esta casita vamos a ver si es lo mismo aquí uno dice este es otro ¿no? este es el propósito listo miren este dos niveles dos niveles como pueden observar eh gran parte del nivel es exclusivamente eh metal la escalerilla eh seguramente es metal es muy probable que incluso sea plástico PVC de alta resistencia mecánica de alta densidad puede que sea PVC exclusivamente todo el la escalera y eh todo ¿no? el barandal y demás ¿no? aquí vemos estas pequeñas columnas seguramente que son las que se van a sentar ¿dónde? en las fundaciones que tú vas a colocar ¿no? y ahí tenemos un ambiente y otro ambiente y esta casita está a ver ¿cuánto? nos dice esto nos dice que está ¿no? para negociar 1099 mil dolarcitos claro el gran problema a ver no sé si iniciamos nuestra pay de substitut ya dice para negocio tienes que entrar a Facebook a Google puedes entrar a o a LinkedIn ¿qué link? dice ¿no? ahora vamos a entrar nosotros vamos a entrar rápidamente a a ver si podemos entrar ya vamos a entrar a este a ver dice ok continuamos con eso y vamos a ver qué más nos pide hay que ver qué más nos pide a ver si ha entrado ahí un usuario no hay usuario no 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 me ha pedido nada ok listo haremos el pedido esto esto es para consultar ya nos dice que es 1099 listo dice ok lo ponemos en español dice lo siguiente detalles del producto dice especificar los detalles especifica sus detalles de compra e informe el producto sus requisitos dice portátil 40 pies australia ensamblado kit de casa prefabricada casa contenedor casa de tres dormitorios qué tres dormitorios esto es una locura pero hay que ver de cuánto es aquí dice 40 pies portátiles bueno vamos a ver ahorita cuántos no 1099 ya qué nos está pidiendo acá dice adjuntar archivos de soporte necesito suyo de inspección de Alibaba después de la fabricación para este pedido detalles del envío de selecciones preferencia entrega a mi puerta dirección destino hasta tu castro puede enviar fecha prevista de entrega notas adicionales solicitar envío negociar el teléfono recibo pedido demuestro innecesario dice el pago agrané el espere la entrega protección de este pedido servicios de envío logística tiempo pagos de devolución fáciles políticas de devolución a ver entonces este tema miren parece algo bien sencillo obviamente habría que probar voy a tratar de buscar más información respecto si esto es así de fácil como aparentemente se ve pero hay que hay que tomarlo en cuenta miren una vez más 1099 pero hay que hay que profundizar porque uno tiene que tomar en cuenta si estas casitas si efectivamente miren aquí hay una vamos a ver esta casita esta 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 prefabricada es exclusivamente miren absolutamente todo absolutamente todo es solamente un container con vidrio acá en nuestro entorno yo he averiguado casitas también que vienen desde Santa Cruz en containers y cada container que ya viene también un container escuchen bien un container ya para habitar como en este caso se ve está costando unos 6 mil dólares unos 6 mil un container aquí dice mil obviamente estos mil hay que sumarle el costo de envío no sé cuánto es el costo de envío voy a averiguarlo también ya digamos unos mil dólares más el envío hasta la puerta mía unos 3 mil dólares podría ser interesante no podría ser interesante este es un container pero aparentemente las paredes es de madera y viene con una bueno hay que ver si viene con esto no porque los chinos son chinos hay que tener en cuenta pero bien estos detallitos son bastante interesantes sin embargo es una buena opción una buena opción para vivienda esto en el caso tuyo querida Liz ¿me escuchas? 5, 4, 3, 2, 1 nada Marvin ah sí Liz ¿me escuchas? Liz Liz ya no se te escucha yo veo tu micrófono encendido pero no se escucha ya ok me dijiste que vivía sola ¿no? bueno en este caso tú tienes tu habitación propia imagínate tener tu cuartito es que esa es la lógica china ¿no? dice ya tu cuarto más tu cocina tu baño ya es tu casa y en parte es así en parte es así entonces tu casa a un módico precio de 1,400 dólares más el costo de envío que es unos 1,000 dólares más unos 2,000 dólares digamos unos 3,400 interesante ¿no? a ver y si hacemos eso vamos a poner 3,400 pero hay que también dividir eso entre cuántos cuántos justamente las dimensiones eso hay que revisar vamos a dar una tarita ustedes más adelante para que puedan averiguar cuánto es el detalle pero ya da una referencia ¿no? bien interesante una referencia muy interesante a ver ¿en qué sentido interesante? aquí 1,400 el módulo el piso toda la casa eso hay que preguntarse 1,400 es toda la casita 1,400 es solamente el módulo 1,400 porque si es el módulo puede ser solamente la mitad o sea la cuarta parte de la casa 1,400 eso podría ser porque aquí como ustedes están viendo hay cuatro módulos una vez nuevo vamos a ver miren hay un módulo acá hacemos una pausa acá aquí hay un módulo otro módulo otro módulo y otro módulo claro obviamente todos están conectados ¿no? y calados y demás pero es uno sobre otro ustedes se ven este y este es lo mismo solamente que aquí tenemos el alero y ahí está la baranda ¿no? y una gradita pero es lo mismo ahora 1,400 por eso por módulo 1,400 por todo ahora si fuese por todo bueno pues hay que pensarlo ¿no? qué interesante pero a esto efectivamente sí hay que revisar los costos de envío y ahí es donde tenemos que trabajar bastante ¿no? el gran problema con esto es que está en dólares y en nuestro caso el dólar todavía está inestable pero bueno son las facilidades que te dan estas construcciones de planta ¿no? bastante interesantes bastante versátiles aquí por ejemplo aquí ya te están poniendo que tiene aire acondicionado en cada cuarto y eso no habría que ver ¿no? si es así ahora es muy probable que también estas habitacioncitas ¿no? estos módulos estas casitas ¿sí? tengan ¿qué te digo? 1,400 como son industria china ya 1,400 todo pero no no te incorpora las gradas no te incorpora la baranda solamente las cuatro cajitas digamos y sin el alero del techo así es quiero con alero ya solamente hace unos 200 más ya 1,600 quiero con la grada más ya unos 500 más ¿no ve? y así te vas subiendo eso también hay que ver pero bueno de esto obviamente hay que investigar lo que sí es cierto es que este tipo de construcciones existen hoy en día y como existen es posible adquirirlas es una opción también ya las bondades de la construcción prefabricada o la construcción industrializada es bastante clara es bastante obvia pero en nuestro entorno hay que estudiar todavía si esto es posible ¿no? muy pocas empresas no están viendo eso sí estoy observando que hoy en día están construyendo por encima o por debajo ya de 40 mil dólares o 50 mil dólares se están haciendo las construcciones en lotes y te dicen usted me da su lote y se lo construimos por 35 mil desde lo más barato que he visto es 38 mil bolivian o dólares perdón ¿no? desde 38 mil se lo vamos construyendo así te dan ya modelitos de casita como vamos a ver un poquito más adelante ¿ya? ok a ver entonces ¿en qué estamos quedando? ¿qué estamos entendiendo? bueno en principio hemos hecho una pequeña introducción a lo que se conoce como construcción industrializada y vamos allá más adelante empezar a definir si el otro ya sabemos que hay una construcción tradicional y una construcción industrializada ambas requieren del uso y empleo de materiales y estos materiales obviamente también tienen que ser bastante bien estudiados y es ahí donde vamos a apuntar de inicio este tipo de competencias que nacen o soluciones que nacen para poder desarrollar construcción en nuestro entorno también van a ayudar a que nosotros podamos actualizarnos ¿no? a futuro es muy probable que incluso sea Lisbeth Marvin ¿no? quien pueda tener también su propia industria su propia vamos a comentar su propia plantita para fabricar casas prefabricadas podría ser ¿no? yo voy a fabricar estos containers así me hago una valoración y con eso voy vendiendo yo casas prefabricadas exclusivamente para colocarlos en terrenitos aquí en la ciudad de la ciudad de la ciudad de la paz etcétera por toda Bolivia ¿no? pero bien señores ese es el concepto de construcción industrializada hay mucho más que tomar en cuenta pero ya sea la tradicional o la industrializada ambas requieren de materiales que vamos a ir revisando desde la próxima sesión ¿no?